Copa Estelar del día de hoy, Copa Día del Trabajador. Felicitaciones a todos los trabajadores. Mañana será el gran Día del Trabajador. ¡Se dio la partida! En la Copa Día del Trabajador, temporada 2016, rápidamente Black Model. Viene a dominar a la Gran Caridad, que por la tercera línea viene al segundo puesto, mientras que viene avanzando bastante bien Guipúzcoa, que esta pasa al segundo. La Gran Caridad queda en el tercero y cierra la Yegua Adriada del Mayo, ubicándose aproximadamente a seis cuerpos. Black Model dominando la carrera con Guipúzcoa, presionando por la parte de afuera. Está solo a medio cuerpo, a cuatro cuerpos y medio, corre la Gran Caridad. Y a siete cuerpos, aproximadamente Triada del Valle. Están pasando en 24 exactos los primeros 400 Copa Día del Trabajador, año 2016. Black Model despega ahora. Está sacando dos cuerpos y medio sobre Guipúzcoa, que corre en el segundo puesto. Triada del Valle se acerca bastante ahora hacia el tercero, dominando Black Model. Black Model en la delantera, en el segundo, Guipúzcoa. Está pasando la Gran Caridad de nuevo al tercer lugar y trata de acercarse desde el fondo. La Yegua Adriada del Valle domina Black Model con gran comodidad en la Copa Día del Trabajador. Cuando entraron ya a la recta final, entró sola en la recta. La Yegua Black Model trae una ventaja de unos cinco cuerpos. Está dominando la Copa Día del Trabajador. Black Model trata de atropellar a la calle del Valle por la parte exterior. Y también la calidad, la pelea fuerte para el segundo puesto. Mientras tanto, Black Model se ha escapado con mucha ventaja en la Copa Día del Trabajador. Por cien para la llegada, les gana fácilmente Black Model. La número uno ganó Black Model. En el segundo, la Gran Caridad. En el tercero, Guipúzcoa. Y cierra la Yegua Adriada del Valle.